Y el mensaje que queda atrás de Montelongo. ¡Vamos con él! ¡Montelongo! ¡Vamos! Gracias, Máximo, esa presentación. Realmente, uno anda con el auto. Dejo el psicólogo. Por favor. Preséntame siempre y dejo el psicólogo. Sí, a las órdenes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Buenos días, Montelongo. Hola, Lucía, dichosos los ojos que te ven. Hola, buen día. Estás iluminando el estudio, ¿sabés? Muchas gracias. Iluminá los hogares también, no solo el estudio. Ya me lo dijo Ricardo Montaner, iluminada y eterna. Enfurecida y tranquila. Ah, él dice eterna, pero iluminame la linterna. No, 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 no. Ahí está, mirá. ¡Ah, qué temón! No, esto es otra rosa. Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra. Me regaló una rosa. La encontré en el camino. No, tampoco, la podías haber comprado. ¿Eh? La podías haber comprado, la rosa. ¿Qué querés que haga? Me regaló una rosa que la encontraste tirada. No, no, así no. Se va a contratar la rosa ahora. Bueno, a dar pelea ahora a las 21.30. Peñarol debuta en la Sudamericana visitando a Vélez. Es verdad. ¡Vamos, Facu! Y ojo que hay jugadores nuevos, ¿eh? ¿Cómo? No es que vino ese Nahuel Pan. ¿No lo tenés? Ah, sí. Nahuel Pan, sí. ¿No puede jugar hoy? Ah, dicen que la masa para un lado y para el otro es Nahuel Pan. Ah, gracias, Guille. ¿Viste lo que dijo cuando llegó? No estoy feliz porque vengo al club más grande de América. Y ahí le aclararon. Mirá que venís a Peñarol. No, lo va con onda. Peñarol no es solo grande de América, sino del mundo. Por eso lo decía, Pablo. No, no me saques, Pablo. No, no me saques. Lo decía porque Peñarol es grande de América y del mundo. No sé, ¿verdad, Facu? Muy bien. Bueno, vengo para Nacional también. Jugadores de Independiente del Valle festejaron que le tocó Nacional como rival. ¿En serio? Qué bronca eso. Festejaron fervorosamente al conocer que Nacional era su rival. Dice que se abrazaba. ¡Qué feo! Eso, me gusta que festejen de antes. Dejalo, dejalo que festejen. Los otros rivales que podían haberle tocado eran Palmeiras, Boca, Flamengo, River y Santos. Claro. Pero pará, ¿qué tienen estos cuadros que no tengan Nacional? No me jodas. Ahora se van a comer la comida por andar. Vámonos uruguayos, ¿eh? Bueno, Carolina Cose presentó su equipo de gobierno ayer, todo el gabinete. El tan esperado gabinete. Ahora, porque me quedé pensando en lo que dijo en el arranque, que había cosas que le habían molestado, que le habían llamado la atención. No, no, no la vi yo. Usted dijo. ¿Yo? Voy a contar cosas que me me hicieron la atención. Ah, es que estoy viendo los nombres acá, mirá. María Inés Ovaldía, Daniel González, Otegi, no sé qué, Jorge Mesa, no sé cuánto, Ygorga, Adriana... Y yo no estoy. No. Y yo no estoy. ¿Y usted qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería ocupar? ¿Cómo que quería ocupar? ¿Vos sabés la campaña que hice yo, Carolina, para apoyarte? Todo apoyándote, incluso hablé con todos los compañeros. Acá vos te votaron todos, pero porque yo los convencí a todos. ¿Y ahora qué hago con toda esta gente que está sobre mis hombros? Toda esta responsabilidad. ¿Eh? Yo había... ¿Y usted dónde se... ¿En qué, por ejemplo? Yo puse club en el garage de casa, puse club de Carolina. Y después convencí a todos los compañeros acá. ¿Pero dónde le hubiera gustado estar? ¿Eh? ¿En dónde le hubiera gustado? No es por mí, es por ustedes. Qué bien. Es por ustedes, yo le había conseguido a Maxi, ya le había hablado y todo, para cuidar el David de noche en la Intendencia. Ah, qué lindo. ¿Sabés lo que es estar en bola toda la noche ahí? Alguien te tiene que cuidar. Había conseguido a Cata, te había hablado para la cantina de la Intendencia, que hagan las media luna y todo eso. Y no. Los panchos, todo eso. Yo te enseño a hacer media luna, tenés que cortarlo a la mitad. Y después le ponés jamón y queso. Pero después te explico. Bueno. Este, al frutti, también le había encontrado... ¿Dónde? En informes estaba frutti. Este, a Lucía, Lucía, que había acomodado yo también. Bien. En bromatología. Ah, está muy bien. No, no sabés nada de bromatología, pero 200 palos por mes, eso es la única. Este, al Coco, que nos está viendo, al Coco le prometí también algo, ¿saben qué le prometí? ¿Qué? Un asado, pero como él no cumplió nunca, él tampoco... Marianita, a vos de secretaria te llevaba. Bien. Y ahora nos hacen esto. Ya tenía el uniforme, medias en red. Ay, no sea guarando. No. Mini falda de pantazote, botas blancas tipo fallo. Sí, sí. Botas blancas tipo yuya. Sí, claro. Ah, sí. No sea guarando. O si no de boba linda que me ratonea más que eso, te voy a dar. ¿Vos sabés qué? A mí me excitaba mucho enchufito. Bueno, por favor. Bueno. Juicio. Yo veía enchufito y como que me... Está... Me excitaba. Bueno, la calle, vieron que sacó, ayer comentábamos que sacó el jefe de policía, esta, la... Herodes. El gordito de Herodes. Como el gordito. Y es un señor gordito, ¿qué? 50 años de policía. ¿Qué tiene que decir 50 años de policía? Pero no de dieta se ve. No. La arañada... La arañada, tras renunciar el jefe de policía de Montevideo, dijo que la diferencia no era salvable. Ok. El ministro del Interior confirmó que el contacto entre Herodes Ruiz y el sociólogo Gustavo Leal fue una gestión que no corresponde. Pero no fue ese el motivo, Lucía. Yo sé que vos estás en Telemundo, todo eso, pero... Pero ¿cómo que no se salió a hablar al secretario de la Presidencia, a los ministros? No es así. Ah, no. Lo eché porque estaba muy gordo. No. Y no entrábamos los dos en el asiento de atrás del helicóptero. Ahora sí, puedo ir de patas abiertas y comiendo bijocho. Para mí lo echó porque le dificultaba decir Herodes a la arañada, ¿no? No puede, no puede decirlo. Con H, sin H. Claro. Multan a 46 personas por ir a Navarra por castañas y hongos, pese a estar confinada. En España. Upa. Entonces salieron todos, no sé qué, a buscar castañas y hongos. El caso más sorprendente, de las 41 propuestas de sanción tramitadas solo este sábado, personas que procedían de no sé qué ciudad y quisieron entrar a otra ciudad para coger castañas y hongos. ¿Qué onda te puedo creer? ¿Eh? No. Porque acá son españoles, claro. Claro. No, hongos estaría bien, pero castañas... Pero, ¿qué pasa? Eh... Pero hay... Vos, pero hay crida... Hay que... Pero hay que caer preso por ir a buscar castañas. Escuchame. Escuchame una cosa. Es que es bravo estar un día sin castañas. ¿Quién te saca después las castañas y del fuego? ¡Ah! Son caras, son caras las castañas. Son caras las castañas. Yo no puedo decir... Qué ricas las castañas de cachú. Ah, de cachú. Esas que son así como que... Sí, las caramelizadas me gustan a mí. Ah, no, a mí me gusta con sal. Ay, Maxi y la Cruz, por favor. ¿Son caras? No, pero está bien. Es un veterano, le preocupa el tiempo, la economía. Ay, no, no, la plata, cuánto salve. El precio de las castañas. Eh, una vieja. Una vieja. Una vieja. La gente sale a comprar castañas ahora y es caro la castañas. Comen, comen, comen nueces. Está mal lo que dijo ahí para mí tu compañero. ¿Qué dijo? Que para Maxi si no es canje es caro. No, bueno. No, no es así. No es así. Nunca conseguí canje de castañas. Yo lo he visto comprar cosas a Maxi todos, ¿sabías? ¿Te acordás? Acá en la cantina compró medio corazón una vez. Medio, le dijo. ¿No me haces medio? Bueno, hongos siempre tengo. Castañas no tengo en casa, pero hongos siempre tengo. ¿A vos te gustan los hongos, Facu? Mirá vos, cucumelo. ¿Te das cuenta? A vos no se puede confiar en nadie. Te digo si te gusta la murga, curtidores de hongos, Facu, que lo tiró. Voy a hablar con el padre, lo conozco al padre. Vamos, el padre. Hoy se despertó bravo usted. Sí, están peleadores. Está más aries que nunca usted, Monti. Soy más ario que nunca. Mirá, graba hasta esta. Dueña de Posada en Chihuahua a prisión por usar tarjeta de los clientes. No, pero había lo que hacía, los drogaba, los dormía y le usaba la tarjeta para comprar cosas. Yo no puedo creerlo. Además, ahí en Chihuahua, nadie se da cuenta que lo estaba dejando en bola porque ya andan todo el día en bola. ¿Y dónde llevan la tarjeta? Porque ellos andan todos desnudos. El postnet, ¿viste? Claro, pero pasás por atrás y dices, ya está, señora. ¡Ay, no marca, no marca! ¡Cóbrate de más! Esa es la Golden, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, poné adicional la propina! ¡Ay, se me sució el lector! ¿Estamos en el aire? ¡No, está semen en 12 cuotas! ¡Ay, qué fácil, qué fácil! Bueno, meses atrás, una mujer realizó una demanda contra la doña de la posada en Chihuahua por realizar maniobras irregulares con su tarjeta de crédito. Dos semanas antes, un hombre había denunciado a la misma mujer por robo. Aseguró que tras un almuerzo con ella, almorzaba con ella, vení, vamos a almorzar, había despertado en un centro asistencial y sin dinero. ¿Ah? Sí, 21 mil dólares que tenía entre las tarjetas acoso, no tenía más. El hombre aseguró que la mujer le puso algo en el vino. ¿Viste? Y perdió la conciencia, ¿entendés? Le dice, tomaste vino uruguayo que es buenísimo. Es bueno, sí, medio cabezón, pero vos sos malo. Cabezonazo. Este, bueno. Qué bárbaro. Digo, tampoco es tanto, yo tuve posada en Chihuahua. ¿Ah, sí? Sí, en otras épocas tuve posada en Chihuahua, posada en Liberate de los Níperos. ¿Qué? Liberate de los Níperos. ¿Ah, sí, al norte? Tenía yo posada allá. Y no hacía, claro, en la época que yo tenía posada no había tarjeta, pero había cofre Ford y todo eso. Yo a veces, ellos bajaban a la playa, yo tenía otra llave. ¡Ay, Montelongo! Pero no era esta fan, era, si tenía 5 mil dólares sacaba 300, 200, ni se daban cuenta. ¡Ay, Montelongo, qué horrible! Y bueno, ahí me echaron de Chihuahua, no por eso, me echó la Comisión Fomento de Chihuahua. ¿Por qué? La Comisión Fomento. Claro, no, porque viste que ahí hay que andar desnudo en Chihuahua. Sí, sí. ¿En la playa? Y muchos turistas se desmayaban, pero después les cuento. Bueno, el tema de las dunas, que se fueron como desgastando las dunas. No. Usaba mucho el post yo, hablando de ella. Bien. Bueno, me voy con esta. Terror en México y Estados Unidos por tarántulas voladoras. ¿Cómo tarántulas voladoras? Me muero, me muero. ¡Suegra, te salieron alas, suegra! ¡No! Tarántulas voladoras. No puede ser, no puede ser. Yo no puedo creer. Pero yo te digo que este año no sabés ya qué más te van a salir. Qué barba. Los usuarios en redes sociales publicaron imágenes del ejemplar. Mirá. Expresaron... Ahí está, mirá. ¡Ay, pero qué horrible! ¡Ay, mamá! De hecho, ante un desconocimiento del terror que generó... No, 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 no. Mirá lo que es eso. Muchos usuarios consultaron en las redes sociales y sabían qué era y qué espécimen era. ¿Es como una cruza de dos animales o qué? Es macho, me parece, ¿no? Es macho ese. Es macho ese. Es macho, me parece. Es un tarántula. Hubo una orgía de insectos y... Ahí se fueron cruzando, salía una grúa con hormigas. Uno, ¿me entendés? Se salía un mosquito con aguijón. ¡Ay, qué horror! Se sacó mal. Un San Antonio... Bueno, no importa. La cuestión, que la gente empezó a averiguar qué espécimen era y se puso, se supo que se trataba de una polilla gigante, en realidad, de nombre científico Anterea polifememus. ¿Eh? Anterea polifememus. ¿Qué cosa? Anterea... Anterea... Una periá, una periá. Una periá, una periá de monte. ¡Eh! Pero escuchá, ¿te entras a polilla al ropero? ¡Me muero! No te come la ropa, te come los estantes, la mesita de luz, te come todo. No, es horrible. Mirá que yo he cruzado bichos feos en la vida, pero... ¡Ah, sí! Bueno, ¿vos estuviste casada con Germán? ¡Sí! Perdón, perdón. Perdón, perdón, Germán. Perdón, Germán. Perdón. A esta hora duerme igual, ¿no? Perdón, perdón. No, pero fue novia de Pablo también. Fue novia de Pablo. Todos los bichos feos que andaba y... Porque ella mira el interior de las personas y eso es muy bonito. Soy una persona muy interior. Exacto. Ella es todo lo que tiene. Es forense ella. Bueno, dice que venían dos polillas a la hora del almuerzo, un hambre barro. Dice, che, ¿qué nos comemos? ¿Un busito? No, dice, prefiere un chaleco, estoy comiendo liviano. No, dice... No, pero voy a dar un dato didáctico para los niños y para ustedes, para que no vean que es solo pavada. Algunas polillas nunca comen cuando son adultas debido a que no tienen boca. Ah, mirá vos. Las polillas adultas, de la cera, porque siempre comen cera de la, viste, de la otra como es, la abejita, todo eso. La polilla adulta... Está diciendo cualquier pavada este hombre. La abeja también produce cera, ¿sabías vos? Y bueno, es lo que come la polilla. La abeja también produce cera. Bueno, la polilla adulta, de la cera, tiene la boca atrofiada. ¿Eh? No se alimenta y por tanto no causa daños. Son las larvas y no la polilla adulta las que ingieren la madera, los buzos, todo eso. La polilla grande no hace nada. Son como las polillas botijas las que comen todo eso. Exacto. La polilla criatura, digamos. Me vendría bien eso, claro. A partir de los 40 que se me atrofia la boca no como más. Me vendría bárbaro. Así que niños, para que vean que Tío Monte también hace la parte didáctica. Hoy hablamos de las polillitas y otro día vamos a hablar de otros seres vivos que habitan nuestro planeta. Como ser, las plantas, los animales, los senadores, los diputados. Si no son vivos los senadores y los diputados, me quiero matar. ¡Ay, grande! ¡Qué mañana que tiene hoy, eh! Qué divertido, jugado, vino jugado. Che, vamos al móvil rápido.